¿Usted cómo anda? ¿Tiene calor? Yo tengo un poquito de calor, tengo un poquito de calor, pero bueno, lo malo es que no me puedo meter al agua, ¿no? Me quiere correr y no puede. No, bueno. Billetera, fácil. Bueno, a traerle a combinar un sanguichito. Sí, es cierto, tengo que dar fe de eso, compró un sanguichito. Muy bien. No, no se... Nada, usted ya compró para mí nada. Epa, algo vamos a comprar. Hoy le quise combinar de mi juguito y no quiso. No, bueno, pero no se puede. Bueno. Sí, puede compartir. No, bueno, agarra otro vaso, Pedro, Dios mío. Está muy decepcionado. Bueno, muéstrame, muéstrame el domingo, charlemos con la gente, a ver cómo están pasando. Hoy sí vino el verano, hoy sí tenemos playa. Pero claro, sí, exactamente. Hoy es un día para sentarse bajo el sol del mediodía. Uy, se armó picadito ahí, ¿eh? Se armó picadito, me gusta la cabecita, vamos. Sí, 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 sí. Ahora vamos a ir para allá, vamos para allá. Dale, hágase unas cabecitas con los chicos. Ah, yo soy buenísimo, le digo, ¿eh? Ah, bueno. No es que me quiera lavar, pero bueno. Demuéstremelo, demuéstremelo. Póngase ahí con los chicos, le dice, hola chicos, buen día, ¿dónde son? Habla con los chicos y cabecita, vamos. Mirá, vamos a empezar por acá, vamos a empezar por acá, porque mirá, sentaron bajo el sol de la plaza. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sebastián. Sebastián, ¿hace qué hora que llegaste acá? Vecina, hace un rato. ¿Cómo es el día? Bien, bien, está lindo, está hermoso. A ver, Cagney, te lo dejo. Bueno, se comparte, Marte, ¿qué hacemos a la mañana? No sé, estamos acá, estamos comiendo pizza. Esa, me encanta. Pizza fría, por supuesto. Sí, sí. Es lo mejor, muéstrame, a ver, la pizza. Uy, me encantó esa pizza. Qué rico. ¿De cuándo es la pizza? ¿De ayer? De anoche, de anoche. De anoche, espectáculo. ¿Con qué la acompañamos? ¿Qué tenemos para tomar? Agua, a mí me gusta el agua. Agüita, está muy bien, es más sano, es más sano. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Estudiosos de Buenos Aires, del lado, zona norte. ¿Cuánto hace que están en Pina? Ayer llevamos. ¡Epa, bien! Bueno, mirá qué día te tocó hoy. ¿Vos sabés que hubo viento? ¿Lo viste en la tele? Sí, pero ayer, ayer tipo cayó unas gotas a la tarde y amaneció así. Sí, unas gotitas muy pequeñas, pero vos viste el viento que azotó Pinamar, ¿no? Sí, sí, hacía un frío. ¡Terrible! Bueno, menos mal, vas a disfrutar de unos días lindos. Por más que hoy va a llover a la noche recién, un poquito, dicen, ¿eh? Ojo, tenés que estar atenta a eso. ¿Y qué planes tenés, escuchame? ¿Qué planes tenés para salir a la noche? ¿Vos sabés que hasta la una nomás se va a poder? ¿Cómo lo van a manejar a eso? No, no, no salimos, vinimos en familia. Ah, bien. Pero no, no, no. ¿No sos como los chicos estos que hacen el after ahí en la playa, todos juntos? ¡Y, Dalí Campiú! No. No, 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 no. Tranquila. Bueno, ahí está. De hecho, me vine a tejer, a hacer courgette. Ah, tejer, no te puedo creer. Por ejemplo, lo que tenés puesto, lo tejiste vos. Sí, sí, lo tejí yo. Eh, a ver, Mariano, mostrame, hay un plano, eh, qué grande. ¿Y qué haces? ¿Lo vendés? ¿Qué haces? Sí, pongo una página. A ver, dale, contámela la página. Te vamos a hacer famosa, dale. Una página de Instagram, donde publico, hago modelos. Sí. Y nada, queda súper lindo. Qué grosa, qué grosa. ¿Cuál es la página? Eh, johnbajo.hears.com ¿Cómo? De vuelta, porque viste que es difícil. Johnbajo.hears.crochet Bueno, ¿y cómo se escribiría? Deletreame, para que la gente te pueda encontrar. Johnbajo.g.i.rl.crochet Perfecto. ¿Y qué más haces, aparte de los trajes de baño? Top, top, o puedo hacer vestidos, o esas que ahora ven en el pelo. Qué bueno. Así que, buenísimo. ¿Y se usa? ¿Está de moda? ¿O querés imponer una moda, vos? No, no, es por un hobby, más que nada. Me gusta, sí. ¿Y la playa te gusta para hacerlo, digamos? ¿Te sentás ahora, en un rato, a la tardecita? Ah, estaba haciendo algo más que quería, así que está ahí en las lanas. Ah, muy bueno. Muy bueno. Ir a la playa a tejer es buenísimo. Esto es único, es único. Sos una genia. Así que, nada, eso. Bueno, buenísimo. Te mando un beso grande, que se venda mucho, en lo posible, y que mamá quede contenta también, claro. Y sí, obvio. Gracias. Bueno, un beso, adiós. Bueno, ahí está, qué grande, che. Un saludo a los muchachos también, que están escuchando música allá en las sombras. Muy bien, ídolo, la sombrita. Sí, pero qué loco ir a tejer a la playa, Mariano, me encanta. Bueno, tejer a la playa, bueno, hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? Hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay un montón de inquilidades, miren. Por supuesto, por supuesto. Ir a leer también, ¿eh? Es una buena opción. La sombrilla, ¿eh? Yo creo que es toda una técnica plantar la sombrilla, ¿no? ¿Qué dices? Sí, sí, es una técnica. Una técnica, hay que hacerlo bien, en contra del viento. En contra del viento. Perdóname, perdóname, yo te voy a preguntar esto. Sí, dale. ¿El viento que hay? No, la verdad que... Está re lindo. Está muy lindo. Se nos complicó más de los días anteriores. Estuvimos en Villasferro. Había un poco más de viento, ¿no? Sí, creo que el viernes fue el día de mucho viento y se nos complicó un poco más. ¿Cuántas de la playa están aquí en la playa? No, acá vamos a llegar. Estábamos en Gese. Como somos de la barriera, nos queda pasar a Pinamar, vinimos a pasar el día y nos vamos ya para... Qué guau. Ah, ¿se está haciendo ya? Sí, hoy a la tardecita, a la noche. El próximo día, el mejor que nos tocó hoy. Sí. El mejor día que nos tocó, dice. Bueno, a ver, ¿qué se hace en este poco tiempo que tienen en Pinamar? Nada, pasear, comer mucho, más cuando los días están feos y bueno, disfrutar de la plaza de lo que se puede. Es una lástima no poder meternos a armar y eso con el frío y el viento, pero bueno, la verdad que nada, caminamos, venimos a tomar mate, con fernet. Bueno, mate con fernet, dice, bueno. No sé si es una buena combinación, pero igual. Sí, ¿cómo que no? Mate y fernet. Sí, estamos haciendo un nuevo trago furor del verano, agarramos el mate, le ponemos yerba y le echamos fernet con... no, no lo puedo decir. Amargo, eso seguro. Sí, pero vos sabés que viene el tereré y vos acabás de inventar el mate bien argentino, che. No es mala, no es mala. No es mala, hay que patentarla. A ver, la producción patente elante que la patente acá el amigo. ¿De dónde me dijiste o la barría? En realidad somos una localidad de Hinojo, sí, partió la barría. Epa, ¿y cómo andan? ¿Cómo andan con el COVID, che, ahí? Contame un poquito la localidad. La verdad que por ahora hay contagio como en todos lados, pero está bastante controlado. Tienen una población de, no sé, mil y pico habitantes, nos contaban que son ochenta o sesenta por día. Ah, bueno, bueno. Y el tema de... ¿se manejó bien, digamos, los controles, los accesos a la ciudad, la gente ahí, la policía, la parte del gobierno bien atento a eso o más o menos? No, no, bien. En un principio, obviamente, fue por ahí un poco más difícil de los controles y eso. Sí. Y por eso, la verdad que no hay tanto, pero sí, se controla y se controla bastante. ¿Y el hospital cómo está? ¿Está bien? ¿Tiene respiradores? ¿Tiene todo? Sí, por ahora sí. Pues ya te digo que los contagios los tienen controlados y bueno, hasta ahora no ha pasado mayor. Hay que ver qué pasa ahora con esta segunda ola que dice el cabrón. Bueno, ¿a cuántos kilómetros estamos de Olavarría de acá? Tres cincuenta, más o menos. Tres cincuenta. ¿Y qué tenés pensado salir a la tardecita por ahí? ¿Vas a disfrutar de la playa? Sí, vamos a ir viendo a ver hasta qué horario podemos disfrutar y sí, ahí estaría correcta como pasear a la noche. ¿Qué rutas es? ¿La once, después agarrás la ochenta y ocho o algo eso? ¿La dos veintiséis? ¿Cuál agarrás? Ah, me salió a la prisión que es la setenta y cuatro y la once. Ah, la setenta y cuatro y la once. Sí, de acá nos vamos a Madariaga, de Madariaga a Chacucho y ahí para Tandil, Olavarría. Sí, señor, agarrás la dos veintiséis un ratito y ahí te vas para Olavarría. Buenísimo, amigo, te mando un abrazo grande, no te queremos molestar más, siga disfrutando del hermoso día en las playas de Pinamar. Vale, encantado, ché, un saludo. Igualmente, amigo, gracias por la onda, ¿eh? Ahí estamos. Gracias. Bueno, me voy a preparar, Marian, un matecito con ferné. Sí, yo lo espero, yo lo espero. Pero bueno, yo no sé si las consecuencias van a ser de todos favorables, ¿no? No, 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 no pasa nada, no pasa nada. Bien argentino, el mate y el ferné. Lo vamos a, producción. Sí, pero ¿por qué no dulce de leche? Paténtelo. Ya que estamos haciendo una sola cosa, de lo argentino que somos. Yo no sé si esto es para marcar el distanciamiento. Ah, es buena esa, mirá qué bueno eso. No sé si es para marcar el distanciamiento o simplemente es una cuestión de juego solamente, pero... No, debe ser para marcar el distanciamiento con otra carpa que se le ponga al lado, sí. Yo por las dudas no voy a entrar. No, no. El piso es lava, el piso es lava. Desde acá le voy a preguntar al señor. Señor, ¿este círculo es para marcar el distanciamiento? Sí. Muy bien, muy bien. Yo me pará, lo voy a saludar al hombre. ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Qué tal? Me llamo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Mauro? Buen día. Me encantó la idea eso de marcar, ¿eh? Me parece que es lo mejor. Y acá hay varios que ya lo están haciendo. Ah, bueno. Mirá, vos te estás tomando el COVID en serio. Te lo tomás de en serio porque hay que tomárselo en serio. Así que te felicito. Muchas gracias, muchachos. ¿Cómo se compone tu familia? Tengo dos nenas, una de 10 meses y una de 4 años con mi mujer y la trajimos a mi suegra también. ¿Estás seguro vos? Sí. Sí, sí. No que la otra, me parece. La otra rebelde. Ahora se la he ido a caminar a salvar el matrimonio. Está muy bien, está muy bien. Escuchame. ¿Y de dónde sos? Soy de Capital, de Buenos Aires. Bien. ¿Cómo viste Pinamar? Mirá, hacía como 25 años que no venía. Lo vi bien. Sí. Hicimos una semana como para cortar un poquito. Y hasta ahora sí ayer. Con lo cual, nada, tratando de cuidarme mucho. Y, bueno, una vida muy familiar. Playa de mañana. Sí. Qué lindo día te tocó, ¿no? Sí, sí. Esperemos que continúe. Porque la verdad que a mí siempre me da un poco de miedo el tema del tiempo, pero por ahora me parece que pinta bien. Así que... Escuchame. ¿Estabas en Pinamar con el viento ese que hubo fuerte? No, no, no. Porque yo llegué a ser. Ah, llegaste a ser. Ok, ok. Bueno, zafaste de ese viento. No sabes lo que fue. No sabes lo que fue. Bueno, amigo, te felicito. Estás con un habano, mirá. Qué rico. ¿De dónde es ese habano? ¿De dónde? Vacaciones, vacaciones. ¿Habla extranjero ese habano? Exactamente. Habla cubano. Amos, cubano todavía. Me encanta. Qué grande. Escuchame la última que te hago para dejarte tranquilo. ¿Cómo viste los cuidados de COVID en Pinamar? ¿Hay cuidados? ¿Cuando entras a un negocio, a un restaurante? Sí, digamos, a ver, en el lugar que fuimos, fuimos a un supermercado y fuimos a la noche a comer una pizza y en los dos lugares tenía ahí para palazazas con el gel, que tiene un cartel que te indica de que no se puede entrar sin barbisco. Bueno. Me parece que está bien. Sí, es cierto que en la calle, a lo mejor, noto que hay mucha gente que no usa el barbisco. Sí, es cierto. Y a lo mejor, como la calle está un poco desierta, se lo sacan y hacen un par de cuadras, pero me pareció bastante raro. En Capital, más que nada, es como que lo condenan casi socialmente. Sí, sí. Me parece sin barbisco. Sí, sí, sí. Y acá me di cuenta de que mucho eso no pasa. Después, en todo el resto, me parece que está bien. Acá, cuando yo vine a llegar a la playa, había un grupo ahí de... De nada, que me imagino yo que era de prevención, así como ustedes. Ah, ok. Para ver si entrábamos ahí, y me pareció que estaba bastante, bastante bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, me alegra, entonces, a pasarla bien. Te mando un abrazo grande, ¿eh? A seguir disfrutando del verano. Buen comienzo de año. Gracias, igualmente para vos también. Bueno, ahí estamos. Yo no entré, por la duda. No, 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 no entré, ¿no? No, no, no. Pues que era despabellada en un principio, marcarla, sectorizar la playa, para que esto no sea... Para que se mantenga el distanciamiento, sobre todo, ¿no? Y ya te di una cosa. Sí. Ya por lo menos, ayer lo... Por lo menos te da una cosita pasar por ahí, ¿no? Sí, levantame la cámara, que no veo. Acá hay otro. No, te quiero mostrar el dibujito. Ah, acá hay otro de Marcando, está muy bien. Hay otro círculo. Hay doble círculo ahí, ¿eh? O es uno o el otro. No, 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 pará, hay doble círculo ahí. Tachemos de la que no va. No, no, esto, esto se superó. Ahí dos. Se dobló, se dobló ahí. Sí, 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 sí. Acá se dobló un poco. Está muy bien. Pero bueno, ahí está el llevito. Seguramente la nena lo marcó. Está muy bien. Su familia, pero igual, te digo, es una muy buena idea. Difícil. Sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, Mariano, buenísimo el aporte allí de la playa. Ahí estamos, en Bungi, playa, pleno centro de Pinamar, disfrutando. Ahí una pequeña brisa de viento se ve, pero es alentadora y alivia un poco el calor que estamos viviendo ahora con 28 grados tres décimos. Mariano, si están los chicos jugando al fútbol, yo en la próxima salida quiero que jugues a la cabecita con los pibes, ¿eh? Dale, dale, sí, se fueron más para allá. Bueno, ahí va. Este es un desafío. Vos, andá a hablar con los pibes y le, miren que salgo al aire, chicos, no me hagan quedar mal, vamos a jugar unas cabecitas y me haces el famoso, este, ese que se cuenta para, este, tomar... Ah, bien, 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 dale. Para tomar un aperitivo, ¿eh? Hacemos el desafío, señor. Bueno, hágalo, por favor, es un desafío. Ayer jugó muy bien al béisbol. Vamos a ver con qué me deslumbran el día de hoy. Bueno, algunos me dijeron que fue un desafío. No, anduvo bien, yo lo banco. No, yo no sé. Yo lo banco. Creo un poco. Hoy lo banco, mañana no sé. Bueno, bueno, este, bueno, renuevemos por hoy. Bueno, perfecto, perfecto, un abrazo. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Bueno, ahí estamos con nuestro móvil, Mariano Acosta, charlando un poquitito de todo, la verdad. Una chica haciendo crochet. Impecable. El otro, fíjate, los tres móviles que tuvimos, no sé si los busca Mariano. Una chica haciendo crochet. El segundo, va a tomar mate con Fernet. La mirallara camoba. Y el tercero, delineó, que me parece extraordinario, y estaba fumando una mano cubano. Espectacular el móvil. Pausa y vuelvo.